Romanos capítulo 8, versículo 35 y 39, lo tenemos. Mira como dice la poderosa palabra del Señor a la bendición del Padre, la del Hijo, y en la comunión con su Santo Espíritu la Iglesia dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor, Señor, vele la mano a uno y dígale más que vencedores. Padre, gracias por tu palabra. Aleluya. Dame Dios la sabiduría, el entendimiento, el entendimiento, el entendimiento, el poder, la seguridad para hablar de tu palabra. En los minutos que me permitas hacerlo, habla nuestra vida, habla nuestros corazones, habla nuestra mente, que salgamos de aquí edificados, Dios. Yo como siempre, responsablemente, Dios, me encargo de darle tantito de gloria, de toda honra, porque solo a ti te pertenecen. Gracias, Señor. Amén y amén. Reciban saludos de la iglesia, la cual me honra a perseverar en la iglesia Refugio Pentecostal, la sinagoga radicada aquí en el mismo centro del pueblo, estamos detrás de la alcaldía, y perseverando ya por espacios de 14 años. Reciban a nuestros pastores, mientras más la pobreza. Más que vencedores, más que vencedores. Más que vencedores. ¡Aleluya! ¡Vive Dios! ¡Seguro y Dios va! Escuche bien, se dice que en África, en el centro de África, hay una cárcel que se les dio el privilegio y la oportunidad a los presos allí, presentes, también en aquella cárcel cumpliendo sentencia, se les dio la oportunidad de que por lo menos ya que iban a estar cumpliendo una sentencia, pues por lo menos se les dio la oportunidad de llevarse aunque fuera un libro para que tuviesen el tiempo que fueran a estar presos y tuvieran con qué entretenerse allá adentro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Imagínese usted preso, habrá Dios cuántos años de sentencia, 20, 15, 30, 100, 200, pero se les dio el privilegio de por lo menos llevar sus libros para que se pudieran entretener y matar al tiempo para poder cumplir su sentencia. Y un cristiano escuchó de este privilegio ¡Aleluya! Y dijo, ¡Uuuh! Si yo fuera uno de esos presos, el libro que yo les pediría fuera la Biblia. ¡Aleluya! 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 Si yo fuera uno de esos presos que me dieran el privilegio y me dijeran que vamos a dar la oportunidad de que escoja un libro, él dijo, el libro que yo pediría fuera la Biblia. ¡Aleluya! Pero no lo dejó ahí. Dijo, si de la Biblia, de los 66 libros que tiene, me dieran escoger tan solamente uno para yo leer y estudiar el tiempo en que vaya a estar preso, el libro que yo escogería fue el libro de Romanos. Si de todos los capítulos que tiene el libro de Romanos me dieran escoger, me dieran escoger para que tome por lo menos uno de tantos capítulos para yo estudiar y leer, escogería el capítulo 8. si de todos los versículos que tiene el capítulo 8 de Romanos me dieran escoger uno solo para que estudiar y leer todo ese tiempo que vaya a estar preso, yo escogería el versículo 37. y alguien se le accede y le dice, oye, pero ¿por qué de tantos capítulos, de tantos versículos y de tantos libros de la Biblia tú escoges el Romano, escoges el capítulo 8 y específicamente el versículo 37? ¿sabes qué dijo aquel hombre? Porque lo que pasa es que Pablo, atravesando su peor momento, atravesando su peor temporada, aquí declaró que ante todo lo que pudiera estar viviendo, él era más que vencedor. ¿Y sabes qué dijo él? Ya entonces eso para mí se convertiría en una promesa. Se convertiría en una promesa. Y yo quiero que usted pueda ver y comprender, mis amados hermanos, que si de algo está lleno la palabra de Dios, es de promesa. La palabra que se compone, aleluya, y tiene más de 3.000 promesas. Tan solamente una de ellas, que usted haga suya, le puede llevar a cambiar la vida. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. La palabra de Dios tiene promesas desde Génesis y hasta Apocalipsis. Promesas las cuales te dicen, aleluya, que no hay justo desamparado ni sus simientes que bendiguen paz. Promesas que te dicen que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Promesas que te dicen, aleluya, que aunque tu ejército acabe contra ti, no se verá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado. Promesas que dicen que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Promesas que dicen que en el mundo tendrán aflicción, pero confiar, yo he vencido. Son promesas de Dios. Promesas que están ahí no solamente, aleluya, para uno leerla y decir, qué lindo está la palabra, llena de promesas. No, no, no. Mis hermanos, hermanos, las promesas están ahí para uno hacer la suya. El problema es que tenemos que entender y comprender que el enemigo no le tiene miedo a uno que carga la biblia. El enemigo no le tiene miedo a uno que canta. El enemigo no le tiene miedo a uno que la predica. El enemigo le tiene miedo a uno que le cree y que vive lo que aquí está dicho y establecido. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo está hablando y está declarando aún con todo lo que está viviendo y atravesando ante todas estas cosas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos hagan. Qué interesante que dice que el apóstol Pablo hablando en este capítulo note que él dice somos más que vencedores ante todas estas cosas. Qué interesante que Pablo está hablando y da un listado, aleluya, y de cosas, de situaciones en las cuales nosotros humanamente pasamos. Él habla, aleluya, de hambre. Él habla de tribulación. Él habla de angustia, de persecución, de peligro, de desnudad, de espada. Comienza hablando de todas estas cosas. Pero hay algo interesante que el apóstol Pablo al mencionar todas estas cosas, él dice, pero ninguna de ellas, aleluya, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Note que el apóstol Pablo no dijo, algunas de ellas, ante dos o tres de ellas, ante unas sí y otras no. El apóstol Pablo está diciendo, ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Ante todas estas cosas. No dice dos hombres, no dice unas sí y otras no. No te dice que estas las podrás vencer y estas no las podrás vencer. Te está diciendo que ante todo lo que pueda llegar a tu vida, tenemos que entender que en esta vida de cristiano, en esta vida, aleluya, que nosotros estamos viviendo como creyentes, tenemos que enfrentarnos a tantas cosas. Jesús lo dijo, en el mundo, tendrán adicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús dijo, es necesario que a través de pruebas y tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. La vida es que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos, decía la sierva, supe violencia y solamente los valientes lo arrematan. Versiones antiguas dicen los violentos. Si hay algo que Dios está buscando es a alguien valiente, es a alguien violento, es a alguien esforzado, que no importando lo que pueda vivir, que no importando lo que pueda atravesar, pueda declarar lo que declaró Job. Yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo. Aleluya, 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 no estamos excepto de la prueba de las tribulaciones, Aleluya, las tormentas, todas ellas son partes de la vida. Si hay algo que la palabra de Dios nos enseña es que es necesario pasar para llegar. El problema es que hay gente que no le gusta padecer, pero el apóstol Pablo entendí, dijo que es necesario padecer por causa del nombre de Cristo. Por eso él dijo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más ahora Cristo vive en mí. Por eso me gusta la expresión cuando él dijo si de algo yo me voy a lo largo es en mis debilidades y mis tribulaciones y en las marcas que lleva mi cuerpo. ¿Por qué? Porque aquellas marcas eran la mayor evidencia, la mayor evidencia que el apóstol Pablo podía mostrarle no al hombre sino al infierno. Alábala, el apóstol Pablo tenía en su cuerpo no eran evidencias para decirle al hombre mire, mire todo lo que el cuerpo es que he cogido, mire todos los palos que he cogido, ¿eh? ¿Qué clase de predicador soy? A mí me arretra y sigo vivo, no, las evidencias no eran para el hombre, la evidencia era para el infierno. Ni que me decía infierno, ni has dado con todo, ni has golpeado, ni has azotado, ni has encarcelado, ni has encarcelado, ni has llevado el seco para tratar de detener mi alabanza, pero mírame, todavía estoy de pie, todavía estoy vivo. alma mía, alaba la gloria de Jehová, alma, hoy en esta iglesia Jesucristo con temor y está declarando que ante todo lo que hemos vivido, que ante todo lo que hemos atravesado, que ante toda adversidad podemos declarar sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie, ha llegado la tribulación, pero seguimos de pie, ha llegado el dolor, pero seguimos, seguimos de pie, seguimos de pie, seguimos de pie, el apóstol Pablo está diciendo, no ante algunas cosas de estas, sino ante todas estas cosas, somos más que vencedores, aleluya, somos más que vencedores, es interesante que el apóstol Pablo está diciendo, ante todas estas cosas, pero note, 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 que todas las cosas que el apóstol Pablo menciona, aleluya, todas estas cosas son poderosas, porque la aflicción tiene un poder, la escasez tiene un poder, la tribulación tiene un poder, la enfermedad tiene un poder, lo que pasa es que el poder de la enfermedad, la escasez, la tribulación se ve limitado ante el poder del Dios todopoderoso, pero tiene cierto poder, porque cuando llega la aflicción nos hace llorar, cuando llega la tormenta nos provocamos, aleluya, pero Pablo le está diciendo, aunque todas estas cosas son poderosas, ninguna de ellas, ninguna de ellas pueden derrotarnos, pueden derrotarnos, pueden derrotarnos, pueden derrotarnos, cuantas cosas han azotado en nueve años esta casa, cosas fuertes, tribulaciones, tormentas, desánimos, preocupaciones, pero saben lo que no han podido, movernos de donde Dios nos ha puesto, que te vengas a tambalear, que la roca es, hay cosas que no han tambaleado, no ha habido cosas que no han tambaleado, uno dice, corro, no corro, hay situaciones, mis amados amados, estoy hablando con seres humanos, ¿verdad? Los ángeles se quedaron afuera, y los peruines también, como seres humanos, llega el momento de desespero, llega el momento, de la duda, llega el momento del temor, del punto donde Dios no habrá hablado, Dios habrá sido tú el que me habrá traído, Dios habrá sido tú verdaderamente que usaste al profeta o el profeta se emocionó, nada, la gloria de Dios, es que hayan esos momentos, es que llegan esos momentos, donde nosotros nos sentimos en una incrucijada, entre la espada y la pared, ¿qué voy a hacer? Aleluya, ¿por qué? Porque todas estas cosas, aleluya, cuando nosotros comenzamos a mirarlas, aleluya, detenidamente, el problema no es mirarlo, el problema es cuando nos detenemos a mirar el problema, entonces, la muerte de Pablo dijo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, cuando Pablo te está diciendo, no mirando las cosas que se ven, Pablo no te está diciendo, ignora, aleluya, hazte el ignorante ante lo que está pasando, hazte como el que no, no es lo que te está diciendo, el problema va a estar ahí, tú lo vas a ver, pero lo que tú no puedes hacer, es prestarle tu atención a ese problema, porque cuando nosotros fijamos, en nuestra mirada, el problema, la inflación, el dolor, la crisis, a los señalamientos, a los vituperios, aleluya, es como que nuestra carne humana, comienza como que a desfallecer, y dice, es verdad, es verdad lo que dice, nueve años, y todavía esto no se ha llenado, nueve años, y todavía seguimos allí, pero sabe que, el enemigo sabe, que si hay algo que le tiene dolorido, es la perseverancia, es la perseverancia, que ha atacado con todo, y hemos hecho como la palmera, porque si algo tiene la palmera, es que es azotada fuertemente, los vientos le dan de izquierda a derecha, para el frente, para atrás, y cuando parece que todo acaba para la palmera, que los vientos muchas veces la doblegan, y todo el mundo dice, si acabó todo para la palmera, y los vientos terminan, ¿sabe lo que pasa con la palmera? ¡Ella vuelve y se endereza! Por eso el serpista dijo, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el rígono, plantado en la casa de Jehová, en los sacrios de nuestro Dios, ¡el justo florecerá! ¡Qué interesante, qué interesante! ¡Qué interesante! Que es algo que a mí me gusta, acerca de la palmera. La palmera especialmente la colífera, que es la que da poco, la que usted ve acostumbradamente a la orilla y la placa. Esa palmera tiene algo peculiar, y es que el lugar pendiente, con esa palmera, desarrollarse y crecer, ¿para qué? Es el desierto. ¡Mire qué cosa loca! Crecer en el desierto, porque cuando usted escucha la palabra desierto, ¿qué hay en el desierto? ¡Ahora! Pues ahí mismo a la palmera le gusta crecer. ¡No, muchas veces! Ahí mismo es donde la palmera se desaluda. ¿Sabes por qué? Porque la palmera tiene algo peculiar y diferente a los demás árboles. Es el rote. Busca crecer en lugares húmedos, en lugares espaciosos, en lugares con hierba, en lugares florecitos, pero la palmera dice, no, yo voy a crecer en el lugar donde no hay nada. ¿Y sabes por qué es que la palmera logra desarrollarse en el desierto? ¿Por qué es que la palmera no se alimenta de lo que el desierto le ofrece? ¡Aleluya! 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 En el desierto no hay nada, pastor. Solamente hay arena. Pero la palmera no come arena. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡La palmera no se alimenta de arena! ¡Aleluya! 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 ¿Sabes qué hace la palmera? ¡Busca su propio alimento! ¡Aleluya! ¿Y sabes dónde la palmera encuentra su propio alimento? ¡En las profundidades! ¡Amén! El desierto lo ofrece muchas cosas, en la superficie, pero ella dice, si yo, mi alimento de lo que el desierto me está ofreciendo superficialmente, me muero, no crezco, no me desarrollo. ¡Aleluya! ¡Busca su propio alimento! ¡Busca su propio alimento! ¡Busca su propio alimento! Por eso que hay mucha gente que no logra crecer, porque se alimenta de lo que ve, se alimenta de lo que escucha, se alimenta de lo que le rodea, pero aquel que se alimenta de la palabra, del espíritu, que lo que Dios le ofrece, ¡crece! Si el primero busque su propio alimento, dice que baja, 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 baja. Y sus reyeses comienzan a profundizar, a profundizar, te encuentran dos cosas, agua y ropa. Luego que encuentra agua, y encuentra roca, su raíces abrazan a la roca. Usted sabe la historia, ¿verdad que sí? Pues se lo pide avanzando para eso mismo. Se abraza su raíces a la roca, y que el que no meta, pues vaya a la alcalá, y que el pastor de Calcari lo va a ir tras, y el pastor de Calcari lo va a ir tras, y el pastor de Calcari lo va a ir tras. ¡Busca su propio alimento! ¡Aleluya! Profundizo está encontrando agua y roca, y luego que encuentra agua y roca, dice que sus raíces se abrazan a la roca, y luego que se siente segura, la primera comienza a un caje, altura, altura, altura. Y a veces nosotros nos asombramos que la altura de la pandemia, y decimos, ¡Wow! ¿Qué clase de palma? ¿En qué sabe? Yo soy jardinero. Yo tomo todo tipo de algo. Sea doble, sea lo que sea, yo me recreco, pero es para mí. La cuestión es que se son y se inalte. A mí no me gusta más grande. Yo me trepado en palmas de boca, tomar las palmas de boca, ahorita me trepado más o más, te digo que, cuando llegué para Palma, él me va a hacer un trabajo, y él me mira y me decía, yo no sé cómo tú lo haces. Le decía, ¡Arriba, muchacho, porque es tu tienda, así que estoy arriba, soy yo. Y eso sube para ir para arriba. Y yo me trepado en las palmas, y yo me trepuse en amarrarle sin apelar para las de boca para ir para arriba. Y me acuerdo de aquel día cuando estábamos pelando las palmas de boca, yo iba a ir hacia lo lejos, y le dije a Mato, desde arriba, ¡Mato! Se nubló, viene agua, y de momento agotaba un viento, y aquella palmera hizo conmigo arriba. Y yo lo he dicho, me senté como los lagartos. Me abracé a la palma. Yo le dije, ¡Si se parte, ahí va el hijo de Doña Lucy y José Reyes! Me riego que me gusta la palmera, es que la palmera crece, pero lo más que me interesa la palmera, es que la palmera crece de altura, lo mismo que tiene de profundidad. ¡Vive! No crece ni de más, ni de menos. Entonces yo comprendí que tu crecimiento será lo profundo tú puedas estar en el mundo. ¡Venido! ¡Te adoramos, Dios! ¡Gloria! Y no solo eso, mucha gente se asombra del crecimiento de la palmera, porque quiere ser mucho, y al menos a los vientos. Pero ¿sabes qué? Algo mayor aprendí de la palmera, que el secreto de ella de soportar los vientos y la tempestad, y de que los vientos la azotan y la borlan aquí y para allá, y usted ve que cuando termina los vientos, ella no me interesa, y se mire la palmera, el peluza, pero está ahí. ¡Ave! 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 ¿Sabes qué pasó? El secreto de ella no consiste en su altura. El secreto de ella de soportar los vientos tampoco consiste en su profundidad. ¿Sabes dónde es que está el secreto de la palmera para aguantar los vientos cuando la golpean? Dentro de ella misma. Ella tiene una fibra óptica, dentro de ella, como la fibra, aleluya, de la telefónica, también un papel telefónico, de la línea telefónica, usted sabe que usted lo ponga. La palmera tiene una fibra así dentro de ella, y cuando la palmera es golpeada, esa fibra se activa, y le dicen a la palmera, hay un golpe fuerte, aleluya, no te pongas recio ante la tormenta, déjate doblegales, y ¿qué hace la palmera? Se monga. Porque lo que está dentro de ella lo hace sensible ante el viento. Hay gente que cuando viene la tormenta, se pone reacio. No hay más palmera. No voy a lavar más. El que Dios donó, son nueve años, todavía no ha visto. No voy a predicar más allí. Que vaya el que quiera ir. Que llegue. No, 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 no. La palmera no se pone recia. Ella se ablanda. Ella se deja llevar. ¿Sabes por qué? Porque el secreto de ella no está por fuera, está por dentro. Por eso comprendí lo que dice el segundo de Corintios 4.7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no no es la estructura. No es lo que se ve por fuera. Es el tesoro que está dentro. Es el tesoro que está dentro. Si hoy hemos resistido nueve años, si hoy estamos celebrando nueve años, no es por lo que usted ve por fuera. No es por la estructura. No es por lo físico. No es por lo material. Es por lo que fue depositado dentro algo llamado Espíritu Santo de Dios que nos ha dado toda capacidad de soportar los grandes vientos. Pablo está diciendo todas estas cosas son poderos y esto no va a ser matólico. Yo tengo un problema. A mí me encanta predicar. A mí me encanta predicar. A mí me digo que yo nací para él. A mí me encanta predicar. A eso Dios me dio a hacer predicar. Hasta que te diga. ¡Alto! Pablo está diciendo todas estas cosas son poderosas. Pero tan siquiera ninguna de estas cosas pueden derrotar. Ahorita le digo empezando a ver el puerto lo que Pablo dijo estaré derrotando, pero no estoy destruido. ¿Ves? Porque es que estas cosas tienen un cierto poder en nuestra vida. A mí me dicen que nos pueden afligir, nos pueden golpear, pero lo que no podrá hacer del diablo es destruirlo. No es destruirlo. ¿Sabes por qué? Porque aquel que carga promesas, aquel que hizo parado en la palabra, no importa lo que llegue a su vida, sea la enfermedad, sea el dolor, sea la escasez, sea la crisis, sea lo que sea, no podrá destruirte. Aleluya. Porque quien carga una promesa, la promesa lo mantiene vivo. Lo mantiene vivo. Porque el Papa está diciendo ante todas estas cosas somos más que necesitas. Son poderosas. El dolor es poderoso. La afición es poderosa. La enfermedad es poderosa. Aleluya, la crisis tiene poder. Aleluya, pero ¿sabes qué? Ante todas estas cosas que podamos vivir o atravesar hay un poder sobrenatural. que está dentro de nosotros y es el espíritu de Dios. Parece que el apóstol Papa está hablando y habla acerca de los más que vencedores. La palabra original para más que vencedores en el griego es úper, ni caos. La palabra úper que es por encima y sobrenicao es conquista. Por eso es que Papa está hablando de tribulaciones, de pruebas, de dolor, de angustia y está diciendo que ante todas estas cosas aleluya no podrán destruirte porque nosotros somos cupernicados. Más que vencedores, alguien que está por encima y sobre la conquista. En pocas palabras, la enfermedad está aquí, el dolor está aquí, la crisis está aquí, pero nosotros en el nombre de Dios estamos acá. ¿Qué? ¿Qué? Gracias a Dios. Él llega hasta cierto nivel. Él llega hasta cierto nivel. La enfermedad llega hasta cierto nivel. El dolor, la frugula, la tribulación, la frugula. Estamos viviendo en el mundo entero. Él llega hasta cierto nivel. Pero nosotros declaramos la promesa de Dios. Fuimos diseñados para irnos por encima de la prueba del dolor, de la escasez, de la enfermedad. No por nuestros méritos, no porque usted sea hermano de Spiderman o Superman, sino porque usted es hijo de aquel que venció en la cruz del calendario. Y dijo, si yo vencí, también ustedes vencerán. Pablo, aquí dice, y decir esto en solamente una palabra, un perditao más que vencedor. La palabra un perditao y por encima de todo el piso. Pablo está hablando en el sentido de esta palabra. Es de uno que es victorioso en gran sumo. Pablo está diciendo nosotros no somos cualquier tipo de personas. Nosotros somos gente victoriosa a su grado sumo, a su grado total. No, esto no es a media. Esto es que soy medio medio del sur. Porque el Dios es medio medio. No soy un medio medio victorioso. Aquí o eres o no lo eres. ¿Vive? 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 O eres o no lo eres. Y Pablo está diciendo que estamos a un grado sumo. Es a un grado total. Porque lo que Cristo hizo es la cruz del Calvario. Allí él pagó todo. y a través de ese sacrificio nos hizo más que vencedores sobre todas las cosas. Nos hace sumo. Aleluya. Nos hace más que vencedores un grado sumo. A un grado total. Esto es más que una victoria ordinaria. Nosotros somos partícipes de una victoria extraordinaria. Extraordinaria. No, no, no. Nosotros no estamos disfrutando hoy nueve años de algo ordinario. Nos estamos disfrutando de una victoria extraordinaria. Porque cuando nadie pensaba que íbamos a cumplir de veas, no, los estamos cumpliendo. Cuando nadie pensaba que íbamos a soportar todo este tiempo, hemos soportado. Cuando nadie pensaba que aquí se iba a abrir una iglesia, se abrió una iglesia. ¿Por qué? Porque cuando el cielo dictó una palabra, en la tierra se ve el cumplimiento. Cuando el cielo dictó una palabra, en la tierra se ve el cumplimiento. Se ve el cumplimiento. Se ve el cumplimiento. Entonces nosotros estamos disfrutando de una victoria más que ordinaria, sino que extraordinaria. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una condición, aleluya, de triunfar absolutamente. Estamos en la condición de triunfar de forma absoluta. Esto no quiere decir, aleluya, que aunque yo fui llamado más que vencedor y que estoy en la condición de triunfar absolutamente, eso no quiere decir que no va a llegar el momento donde voy a hacer derrota. Eso no va a decir, eso no quiere decir que no va a llegar el momento donde yo me voy a sentir feliz. Eso no quiere decir que no va a llegar el momento donde yo me voy a sentir cansado. Elías, Elías, hizo llover el fuego del cielo. Todavía aquí ninguno ha hecho el fuego del fuego del cielo. Elías hizo llover el fuego del cielo. Mató 400 profetas de la vida, 450 profetas de la vida. ¿Y sabe qué? Cuando llegó la amenaza, dijo patita, me dijo, esto no es conmigo, yo piqué cabeza, pero la mía no me la van a picar. esto no quiere decir que los momentos duros no van a llegar. Esto no quiere decir que no va a llegar el momento en que usted va a sentirse derrotado, va a sentirse cansado, va a sentirse débil. No, 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 no. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo es que va a llegar el momento en que te vas a sentir débil. Va a llegar el momento en que te vas a sentir cansado. Va a llegar el momento en que vas a sentir el deseo de renunciar. cuántas veces esos pensamientos no ha llegado en nueve años, muchas veces porque muchas veces como ministro de Dios ese momento no llega, esas cuantas veces yo digo, no predico mañana Dios, búscate a otro que predique otro ya estoy cansado, porque es que todavía lo he visto, todavía tú lo has hecho todavía las puertas que te prometí no se abierto todavía no estoy donde tú me amaste y son tantos años de historia búscate a otro ¿y no es lo que me dicen? ¿ya te quejaste? esto vive porque no hay locandos ya te quejaste ya lloraste ya me dijiste lo que me ibas a decir ya no te letigaste tiraste estremoada a los zapatos ya tómate este tómate este poquito de agua y sigue por ahí para abajo ¡Aleluya! porque muchas veces nosotros en medio de la pelea nos cansamos y nos estamos en una constante batalla y estamos luchando y nos cansamos y esta pelea es diferente a la pelea del mundo porque en la pelea del mundo tú empiezas a coger golpe a coger golpe y a coger golpe y el entrenador te está mirando de la esquina ¡Vamos, dale! tira el gancho tira el open tira el jab y cuando ve que lo único que tú estás tirando es la gana para coger gallina ¿sabes qué le hace? tira una toalla tira una toalla tira una toalla blanca y esa toalla blanca le dice al referee desde la pelea que este lo va a amar pero en este camino es diferente porque aquí tú coges golpe tú coges candazo y tú le gritas a tu entrenador ya no puedo y ¿sabes lo que hace tu entrenador? también te tira una toalla pero esta toalla no es para decir se acabó la pelea esta toalla es para decirte sécate las lágrimas sécate el sudor sécate que esto no ha terminado sécate que vamos, toca a alguien dígale sécate las lágrimas sécate el sudor que esto no ha terminado esto no ha terminado si tú pensabas si muchos pensabas si te digo yo voy a pensar ya cumplía le dio el presidente acabé ya nueve años yo te estoy diciendo sécate se cae el sudor se cae las lágrimas y sigue caminando porque aquí no ha acabado esto apenas comienza nosotros estamos en una condición de triunfar en una puerta no quiere decir que no vas a ser derrotado esto no quiere decir que en algún momento aleluya no puede ser derrotado aunque en algún momento aleluya van a llegar los momentos en que te vas a caer en que te vas a sentir desmilitado aleluya Pablo lo que está diciendo aquí lo que estamos hablando es que aunque te caes tienes que aprender a levantarte y aunque te sientas débil tienes que aprender a fortalecerte como yo me fortalezco tú te fortaleces cuando tú aleluya te subes en la palabra y en la presencia de Dios y te amparas en las promesas de Dios que si Dios habló Él hará que si Dios prometió Él cumplirá Amén 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 Pablo está diciendo esto no significa que en todo lo que haga nunca será vencido no el creyente sabe que en algún momento dado puede ser sometido a las pruebas más duras de su vida porque hay momentos donde nos sentimos en las pruebas más duras de nuestra vida como dice ¿Tú crees? está bien fuerte está bien fuerte como la que vio Pablo allí aleluya cuando iba a Lumba a Roma que se levantó aquel Europidón aleluya dice que como aquella tormenta ninguna por eso fue que los marineros se asustaron porque ellos habían visto tormentas pero como aquella dijeron pero como esta dijo nunca ninguna que hay tormentas que se levantan en nuestra vida tú no dices como esta como esta prueba yo me he enfermado pero como esta ve ya he recibido muerte pero como este a mi dijeron todos en aquella barca como esta tormenta ninguna aquí no vamos a morir porque la dice que la barca se hacía pedazos pero antes que la barca se acabara de hacer pedazos que la gente le iba a hacer aparecido a Pablito le digo Pablito Pablito sé que estás en la tormenta sé que la barca se está rompiendo y porque si no lo sabía se va a romper está apuntos de romperse la barca lo sé estás en la tormenta también lo sé estás en medio de alta mal y de noche también lo sé y que no sabes nadar también lo sé pero te tengo una noticia número uno para acabar de matarte a lo mejor de los ánimos que teníamos esa barquita en la que tú andas esa no va a llegar por ti tú eres el papá lo haría estamos en una tormenta luego que tienes el barco y ya lo ves que se rompiente y yo te digo ese barco no va para ningún lado no vas a llegar con el barco oye un grito que me escuchan en un macabre de ropa no va a llegar pero tranquilo porque aunque el barco no llegue tú vas a llegar imagínese a Pablo que él está mal diciendo la hija te volviste loco porque tú me dices que yo voy a llegar a Roma al destino que tú tienes para mí pero que voy a llegar sin barco y cómo voy a llegar a llegar Pablo lo que pasa es que esto no se trata del barco el barco se puede romper el barco se puede destruir pero no es el barco lo que te va a llevar a tu destino lo que te va a llevar a tu destino es la palabra que yo te di es la palabra que yo te di por eso es que la palabra de Dios es muy importante en nuestra vida porque cuando llega la tormenta y el barco se rompe y el barco se hunde la palabra de Dios será nuestro salvavidas que nos mantendrá vivos a un envejo de alta mar Pablo sabe que nosotros seremos sometidos a las pruebas más duras de nuestra vida de la tentación pero él está señalando aleluya y está diciendo nosotros somos más que del cielo aleluya él sabe que no escapará las tribulaciones él sabe que no escapará las pruebas de la vida aleluya del presente pero está persuadido convencido de que de todas ellas saldrá victorioso Pablo está seguro y ellos manden a mí me están esperando y yo te factores que al fin te termine empezando Pablo está diciendo yo sé que es imposible que Dios te escape a las pruebas de la vida es imposible que a usted se le pueda escapar a todos los obstáculos desafíos que llevan venido por eso cuando Jehová lo habló en el capítulo 1 mira que te pasa te lo voy a decir de cara para que luego no diga que no te pasa mira que te pasa que te fue el ser y te sabe no te va ni desmaye porque yo Jehová tu Dios estaré contigo donde quiera y tú lo hagas le envío y te grabas dentro y nadie te podrá sentir porque Dios le dice en estas palabras porque Dios sabía que le iban a hacer frente que venía el amorreo que venía el rebuceo que venía el eteo y cuando feo él sabía que venía en camino y que le está diciendo Dios ellos no se te van a aparecer en camino no le está diciendo cuando vengan todas estas cosas recuerda quien está contigo va a venir el amorreo va a venir va a venir el rebuceo va a venir el eteo te vas a enfrentar a los hermanos de Goliat en la tierra de Canaán pero recuerda quien te llamó recuerda quien te escogió recuerda quien te dijo yo estaré contigo como estuve como Isés los desafíos son parte de la vida los retos son parte de la vida y los retos no fueron diseñados para matarnos los retos fueron diseñados para hacernos crecer el más grande el reto más grande tiene que ser nuestra fe más grande tiene que ser nuestra capacidad de seguir subiendo por eso que vamos creciendo nosotros somos un vernicados los que estamos por encima y sobre la conquista ¿ven? Pablo está diciendo nosotros somos aquel tipo de creyente que la enfermedad está aquí el dolor está aquí la crisis está aquí los problemas están aquí las tripulaciones están aquí pero nosotros no somos de los que nos vamos a quedar aquí nosotros somos de los que nos vamos a ir por encima de ella nos vamos a ir por encima de lo que pueda llegar por eso me gusta una expresión que usa Jacob antes de morir dice que llamó a sus dos hijos llamó a Rubén y llamó a José y antes de morir dijo a los dos los tengo que bendecir dice que la bendición más larga que dio fue la de José y antes de morir agonizando Jacob después que bendijo a Rubén le agarró la mano a José y ya Jacob viveía con la voz ya casi fañosa con una pata allá en el cementerio y la otra en la cama le digo a José mira José era más fructífero José antes de morir tú estés escogido tú estés escogido para fructificar tú estés escogido para crecer tú estés escogido para ver la gloria de Dios tú estés escogido para vencer pero recuerda 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 que tu crecimiento va a ir de la mano mientras te mantengas pegado a la fuente el problema es que mucha gente quiere crecer mucha gente quiere ver gloria mucha gente quiere ver expansión mucha gente quiere ver la bendición de Dios pero no quiere vivir pegado a la fuente cuando el mismo Jesús dijo es que separados de mí nada podrán hacer si hoy podemos celebrar nueve años es que por nueve años hemos hecho como José hemos hecho aleluya con esas ramas que se han mantenido pegadas a la fuente y si hay algo que tiene la fuente es que la fuente brota agua es que la fuente brota agua y mientras las ramas se están alimentando del agua va cogiendo fuerza va creciendo mientras esta casa se mantenga pegada a la fuente cada día se seguirá fortaleciendo y el crecimiento será eminente mientras te mantengas pegada a la fuente ¿qué ves? cuyos pastos se extienden sobre el mismo mira José esta parte tengo que decir para ya te dije la parte gloriosa que danzaste deja de danzar un momento porque siempre hay mucha gente que Dios deja me danza más de lo que escucha deja de danzar un momento que tú te escuches para ti tú vas a decir si te dije que eres una rama proliferada ninguna fuente que los pastos se extienden sobre el mundo boca plata tú viste llamado para extenderte para espantilarte para crecer para la vida de Dios tú viste llamado para no ser vencido para no ser desverido por la vida pero recuerda esto José en tu vida no van a saltar los obstáculos vas a tener que aprender a crecer junto al muro no le está diciendo a tu vida van a llegar al muro cuando tu vida van a llegar al muro le está diciendo vas a tener que aprender a crecer junto al muro no es que van a venir los obstáculos de camino hay que aprender a crecer con los obstáculos no es que van a venir pastor ya están ahí es cuestión de aprender a crecer con ellos y no puedo aprender a crecer con ellos porque si hay algo también me dicen crecerás y tus pástagos ramas los pástagos se entenderán sobre el muro escuche bien tus pástagos se entenderán sobre el muro vas a crecer con el muro vas a crecer con problemas que aquí en adelante vas a crecer con situaciones grandes recuerda de donde te tuvieron que sacar de la cisterna de la casa de la cárcel pero no te creas que esto terminó todavía el muro sigue ahí yo sé yo sé que yo he enseñado a hablar para que el muro se caiga yo he enseñado a hablar para que el muro se caiga predícalo el muro para que tú me profetizas a José no le están diciendo ahora por el muro a José no le están diciendo profetizas el muro que se va a caer a José no le están diciendo venganle a un padronazo el muro que hoy se cae no le están diciendo mira muchachos este muro no se va a caer hay dos tipos de muro el muro que tuvo a José aquel que le gritaba y se caía porque hay muro que se lo sonde y se cae pero hay otros muros que son los muros de José que por más que le sonde por más que le ore por más que le grite por más que le profetite por más que le cante aprueba de todo el muro el muro va a seguir ahí el muro va a seguir ahí ¿sabes por qué pastor? porque ese muro no fue diseñado para honarle ese muro no fue diseñado para profetizarle ese muro no fue diseñado para predicarle ni cantarle ese muro fue diseñado para obligarte a crecer ese muro aleluya fue diseñado para obligarte a subir de nivel ese muro fue diseñado para obligarte a accionar a romper todos los límites a romper todos los parámetros ese es el muro que a lo mejor hoy tenemos de frente pastor y ha crecido con nosotros por mucho tiempo pero hoy le venimos a traernos a noticias somos la generación de José que ante el muro no vamos a llorar que ante el muro no nos vamos a limitar que ante el muro no nos vamos a detener somos ramas fructíferas que estamos creciendo junto a la fuente que nos está dando vida que nos está dando vida y como somos la generación más que vencedora somos aquellos que le decimos al muro yo sé para qué nací yo sé quién me llamó yo sé quién me escogió yo sé quién está conmigo y muro te voy a decir algo yo no vine aquí para llorarte yo no vine aquí para cantarte yo no vine aquí para lamentarme yo no vine aquí para sentarme a ver por dónde puedo entrar y por dónde no no muro no 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 yo te tengo una noticia yo soy de los que dijo el apóstol Pablo soy más que vencedor soy aquel que estoy por encima de la conquista pues algo te voy a decir muro es lo que la iglesia Jesucristo Montemoria y a don Ruiz le dice al diablo le dice a los obstáculos le dice a los problemas que puedan venir en camino prepárense que aquí va la iglesia es un gris de Montemoria y hasta los muros no se va a detener y hasta los muros no se va a paralizar y hasta los muros no nos vamos a milenar no, 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 no somos la generación que le vamos a decir al muro está bien si te quieres quedar ahí quédate si no te quieres joder no te muevas pero si no te mueves nos vamos por está bien si te quieres quedar ahí quédate pero ¿sabes qué? yo soy de los que me voy a ir por se va a la lucha me voy por encima me voy por encima me voy por encima si tú crees que llegaste para hacerme igual te equivocaste lo único que vas a provocar a mí es crecimiento es crecimiento es crecimiento es crecimiento es crecimiento llegó el dolor y pensó que nos iba a matar lo que provocó fue crecimiento llegó la escasez y pensó que nos iba a detener y provocó crecimiento llegó la enfermedad y creyó que nos iba a detener pero provocó crecimiento por eso por eso yo vengo a declarar la palabra de Dios en esta casa como dijo el profeta Geo prepárate iglesia Jesucristo Montenoria de Andorri porque la gloria potera de esta casa será mayor será mayor será mayor será mayor será mayor que la primera yo no sé si ustedes quieren creer los músicos conmigo que ya no vamos yo no sé si ustedes lo quieren creer pero yo vengo hoy de parte del Dios del cielo a declarar la palabra de Dios en esta casa y a decirle los cuatro vientos en la gloria potera será mayor será mayor será mayor será mayor será mayor que la primera porque sea una diganle español 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 Pablo dijo segunda de Corintios capítulo 4 versículo 12 pero esta es la estimulación momentaria producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno beso de gloria yo no asusté pero me da olor a gloria me da olor a gloria me da olor a gloria vamos diganle a alguien me huele a gloria me huele a gloria me huele a gloria me huele gloria aleluya 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 pero sabiendo tías de predicación me están pasando unas cosas que yo creo que me estoy volviendo loco pero sabes que me ha dado como faltear el aire a los vientos pastor me está dando tu color a gloria me está dando tu color a gloria me está dando tu color a gloria y se hizo más rápido el pano el trabajo nacido el pano el esfuerzo prepárate que viene tiempo de cumplimiento viene tiempo de gloria me huele a gloria me huele a gloria me huele a gloria me huele a gloria esa gloria que va a salir por esta ventana esa gloria que se va a meter en las casas esa gloria que se va a meter en las esquinas esa gloria que se va a meter en los cuartos Dios mío sienta a Dios esa gloria que se va a meter en cada calle en cada esquina Dios mío sienta el poder de Dios no están aquí por casualidad fue Dios quien los puso porque Satanás marcó una X en este territorio pero Dios vino a marcar su poder Dios mío ay Dios mío sienta a Dios 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 ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 Si acogues que está rondando Somo el actor Ya lo que más meرا Tras las manos descortadas Oh kamina Oh kamina Oh kamina Oh kamina ¡Otra vida! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.